El Hotel Chaco está situado en un edificio de estilo inglés en el centro de Asunción y ofrece piscina, centro de fitness, habitaciones elegantes con conexión wifi gratuita y desayuno. También dispone de un restaurante y se encuentra a solo 100 metros de la Plaza Uruguaya. Las habitaciones del Chaco Hotel tienen suelo de moqueta, ventanas grandes y muebles de madera. Además, cuentan con zona de estar, televisión portable y minibar. Todos los días se sirve un desayuno buffet. El restaurante ofrece una amplia variedad de platos internacionales. Los huéspedes pueden bañarse en la piscina, utilizar el centro de fitness o solicitar una sesión de masaje relajante. El Hotel Chaco se encuentra a 500 metros del río Paraguay y a 10 kilómetros del aeropuerto Silvio Petirossi. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com